Estamos trabajando en la creación de estos contenidos, hemos trabajado en técnicas de utilización de realidad aumentada y de videojuegos y ahora sobre todo nuestro ámbito para el trabajo futuro en el que estamos muy interesados, aunque vemos mucho... Perdón, corta porque... Sí, repito todo porque me... Vale, de acuerdo. Empiezo otra vez y te lo... La línea de investigación en la que estamos trabajando es el aprendizaje inclusivo y la creación de contenidos adaptativos y accesibles. Para la creación de estos contenidos hemos utilizado técnicas de realidad aumentada y de videojuegos. También creemos que en el futuro es importante incluir los procesos de co-creación de estos contenidos de los estudiantes para que de esta manera ellos aumenten la motivación. En la charla en la que he participado he explicado las características que tienen los estudiantes de altas capacidades y la falta de motivación que ellos tienen con el objetivo de ver las posibilidades que podríamos tener con el uso de estas nuevas tecnologías para aumentarle más su motivación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!